¿Qué es los inconformes? Que siempre le encuentran un pelo en la sopa, que siempre ven el punto negro en la hoja blanca. Esos son los inconformes. No los que no han recibido nada, sino más bien aquellos que eso que reciben no lo saben valorar, que eso que tienen no lo saben agradecer. El inconforme entonces es el que siempre se fija en lo que le hace falta. Está viendo lo que no tiene y por lo tanto no agradece lo que tiene. Esta fecha, y siempre en realidad debería ser así, aprender a ser agradecidos con lo que tenemos y con lo que venga. De los inconformes habla el Evangelio de este día. ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante, dice a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles, tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Es decir, sin importar lo que reciban, siempre van a estar inconformes. Mateo 11, del 16 al 19. Y me llama la atención la última frase del Evangelio de este día. Dice así, Esto nos lleva a concluir lo siguiente, para ayudar a aquellos que son inconformes o también para evaluarnos si alguna vez hemos sido inconformes. Hay sabiduría de Dios en todo lo que nos pasa. Hay sabiduría de Dios en todo lo que viene a nuestra vida. No siempre entendemos. No siempre vamos a comprender el por qué algo, el por qué sucedió esto, el por qué vino aquello. Pero que este versículo nos ayuda a confiar en Dios. Hay sabiduría de Dios en todo aquello que nos sucede. Pero es ahí donde no entendemos, donde hay que aprender a confiar en que Dios es más sabio que tú. En que Dios nos ha dado nuestra inteligencia y que por lo tanto, aunque pretendamos tenerlo todo bajo control, Él es más sabio. Él conoce mejor qué es lo que nos conviene. Por ejemplo, en esta fecha meditamos por qué Dios decidió venir al mundo como un niño pequeño, como un niño en defenso. ¿Por qué no vino con poder? ¿Por qué no vino en majestad, por ejemplo? Por ejemplo, vino en la humildad de un niño y ahí nos enseña precisamente que los caminos de Dios no siempre son nuestros caminos. Nos enseñó en la venida en humildad de un niño, nos enseñó que desde la bondad, desde la humildad, se pueden hacer más cosas que desde la prepotencia. ¿Por qué tanto mal en el mundo? No comprendemos muchas veces, pero es ahí donde a partir de este evangelio podemos decir Dios sabe más. Dios es más sabio que yo. Yo soy su hijo. Él sabe por qué pasa eso. Por lo tanto, a dejar esas actitudes de hijos inconformes y aprender a darle gracias a Dios por todo lo que nos suceda. Bueno, menos bueno, triste, felicidad, todo eso Dios lo pone en nuestra vida por una razón, que quizá no lo comprenderemos hoy, tal vez mañana, tal vez dentro de un año, o tal vez hasta en la vida eterna. Cuidado con ser inconformes. Aprendamos a agradecer eso que recibimos, eso que viene a nuestra vida. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.